Queremos conocer su opinión con respecto a este lanzamiento, este emprendimiento que se realizó hoy día con la presencia del Presidente de la República aquí en Naranjal. Bueno, yo creo que es un día así muy marcante para el Distrito porque lo tomamos hace un buen tiempo dentro de los trabajos de la Municipalidad y siempre de mano dada con el sector privado, de que tenemos que buscar alternativas para nuestra gente. Nuestra agricultura es muy bien desarrollada, mecanizada, con mucha tecnología. Vamos a seguir teniendo crecimientos en el sector agropecuario y principalmente lo que es la agricultura va a tener un crecimiento vertical porque ya no tenemos más cómo expandir terrenos. La pecuaria sí tiene una posibilidad enorme de continuar siguiendo. Podemos tener más granjas, más engordes de vacunos. Aquí tenemos mucha producción de alimentos. Pero nuestra gente va creciendo, la población va creciendo. Nuestros chicos ya son jóvenes hoy, adultos mañana. Y entonces el enfoque básico es buscar fuentes de trabajo. Y esa fuente de trabajo viene con la industria. Solamente la industria es lo que puede traer mano de obra de forma más masiva. Entonces cuando tuvimos la oportunidad de conocerle a los iniciantes de Unión Cases, que es la empresa original brasileña, de que trabajaban con tripas y traían una Paraguay. Y tiene una particularidad de esa empresa porque los trabajos son básicamente manuales. Entonces emplea a mucha gente de forma directa y también mucha gente de forma indirecta. Y vino la posibilidad de construir aquí. Entonces buscamos con ellos lugar, dónde instalarse, cómo instalarse, cuál sería la mejor logística, los beneficios que la municipal puede darle. Y bueno, comenzaron la instalación. Después se acopló el grupo Concepción con ellos. Y eso hizo con que se fortalezca la idea. Se incrementaron el terreno. Antes se comenzó con dos hectáreas. Se compró más seis hectáreas para el proyecto. La fábrica sería ya de otra dimensión. Ya tienen los contactos de los proveedores nacionales, de los internacionales para hacer. Lo que vemos con la industria aquí, aparte de darle la mano de obra que necesitamos en el distrito, porque va a ayudar muchísimo eso, es darle dignidad a nuestra gente. Y creo que hay muy pocos emprendimientos que vamos a tener una inclusión de género, así como tenemos aquí. Una empresa que puede dar, que de inicio va a llegar a unos 600 funcionarios directos y puede llegar a mil con la próxima fábrica que se va a instalar. Y que tenga 80, 90% de mujeres es único, realmente. Entonces, y eso le vamos a dar la posibilidad de darle dignidad a estas familias, que sabemos cómo son de tanto el desafío que tienen las mujeres en todo nuestro país, que ellas, en la buena, en la gran mayoría incluso, son las mamás, los papás, los jefes de familia, son los que llevan el dinerito hacia casa y van a estar haciendo un trabajo digno, que van a trabajar de lunes a viernes, todos los días del mes, van a llegar al final, van a cobrar, van a tener su seguro social, van a poder jubilarse mañana. O sea, eso es sumamente importante para nuestra gente, para la sociedad misma, para el desempeño. Y estamos realmente muy contentos con eso y empeñados siempre en traer lo máximo de beneficios que podamos traer con las industrias que vengan a nuestro municipio, a nuestro departamento, a nuestro Paraguay, porque acá lo que tenemos que tener es un análisis de dónde buscar las mejores condiciones también para el inversionista. Porque a veces no tenemos las condiciones de darle lo que él necesita, pero un otro municipio tiene características que sí puede darle. Entonces, eso es importante tener esos conceptos también para hacer. Y un trabajo entre todos, entre todos, un trabajo con esfuerzo entre todos. Yo creo que los logros para llegar a eso que vemos hoy aquí tiene que haber el coraje del emprendedor de poner los recursos, de confiar en el país. En el caso aquí, uno de los socios vino de Brasil, el otro socio ya está en Paraguay. A tiempo va a poner las personas de la zona, la mano de obra que se empeñó aquí. Aquí para armar eso es una fábrica especializada con muchos detalles. Muchas empresas de la zona estuvieron trabajando, entonces también dando trabajo a sus funcionarios, contratando a su gente. Esto no comenzó hoy, esto ya comenzó hace tiempo y ya está generando mano de obra. Exactamente, porque la construcción de la fábrica se puso en una meta de 18 meses y se terminó en 18 meses. Pero el inicio de la idea de la compra del terreno, del acondicionamiento, de todo eso ya vino antes de eso. Entonces, es un trabajo que va enganchando otros, el sector privado, el sector público, las condiciones, las instituciones, que son las que tienen que dar la garantía y crear las condiciones. Así como, por ejemplo, la materia prima que se va a procesar aquí, solamente en Paraguay tenemos 15% de la materia prima, 85% hay que importar hoy. Entonces, ahí también está un lindo desafío de que nosotros mañana podamos ir teniendo más producción de cerdos y bovinos aquí, y llegar un día que podamos tener 100% de la atención de la fábrica, que es sumamente importante. Pero el gobierno, a través del servicio sanitario, en el caso de Senaxa, no tenía la posibilidad de que se importen las tripas de otros países. Se tuvo que cambiar la legislación. Entonces, ahí tenemos un amigo que está, el presidente de Senaxa, como José Carlos, que está empeñado en el sector, tanto en eso como en los mercados para exportación, todo eso. Y viabilizó que se puedan importar esos productos. Y también viabilizar los nuevos mercados para salir con nuestra carne, porque la materia prima que utilizamos en esa fábrica son tripas. Y las tripas salen de la faena de los animales. Entonces, cuanto más faenamos, más materia prima vamos a tener, más mano de obra vamos a tener. Entonces, si abrimos mercados afuera, podemos crecer en tanto el sector bovino como de cerdos, y cada vez más vamos a tener materia prima. Entonces, generamos cada vez más empleos, más negocios, más dinero y más calidad de vida. Claro, porque yo creo que la primera cosa que cualquier ser humano quiere y pide es un trabajo. Y a través de su trabajo viene su dignidad, viene su casa, no sé, su vehículo, su vacaciones, su bienestar, su ropa, su comida. Todo eso está fruto del trabajo. Señor Intendente, días pasados se hizo la CELAC en Buenos Aires, donde fue resaltado dos países, justamente por la poca inflación, por las posibilidades de la inversión, eso fue Uruguay y Paraguay. Hoy Paraguay es un lugar, es un destino, es un polo para invertir. Yo creo que las condiciones, la salud económica y las condiciones que dan en Paraguay son espectaculares, así también como se ve en Uruguay. Y yo veo que eso se da porque los dos países tienen un modelo muy parecido de gestión, que es que el sector público trabaje directamente con el sector privado. Eso aquí es un ejemplo, donde se tenía la necesidad de mejorar las condiciones y el sector público respondió a eso, para hacer eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, con que el sector público sea un facilitador y un gestor, un mediador, para que eso ocurra. Si no, no funciona. Cuando todo lo que es la parte legal nos pone trabas, no funciona. Y esas trabas, cuando las existen, no son inteligentes. Porque si nosotros, por ejemplo, ahí como la habilitación de la importación de la tripa, bueno, la tripa viene a Paraguay, se industrializa, aquí se vuelve a exportar. Entonces, se abre un mercado enorme de eso. La carne es la misma cosa. Cuanto más abrimos mercados, más posibilidad de crecimiento tenemos. Si no llegamos a un límite, que tenemos tanto consumo nacional, más los pequeños mercados que teníamos, y no podemos aumentar la producción porque no hay comprador. Pero si tenemos mercados que podemos exportar, podemos llevar afuera, todo eso nos va a facilitar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente puede expandir su granja, su criadero, su cosa, va a dar mano de obra, va a dar condiciones. Y nosotros, no hay otra receta. La receta es el trabajo. El trabajo es la mejor receta que da. Incluso, es el mejor remedio para nuestra salud. Cuando uno pasará ganando, normalmente se enferma. ¿Algo más que quiera agregar? No, agradecerte, Blanquita, Rodolfo, siempre están con nosotros por cubrir eso y acompañar siempre. Y realmente estamos muy contentos en esto y también poder recibirle las autoridades. Hoy tuvo el presidente de la República, ministro de Industria y Comercio, ministro de Agricultura, principalmente los ministerios, siempre acompañando muy de cerca la zona, la región, el cariño que tienen por esa región, todos los empresarios que tuvieron del sector cárnico, del sector de proveedores, los bancos, los otros empresarios que están. Entonces, yo creo que vimos también en algunas conversas que tuvimos que una inversión estira a otra inversión. Entonces, eso, mucha gente quedó que son empresas que pueden acomodarse, acoplarse acá y eso es lo que va a ocurrir. Así como lo que anunció el presidente del grupo que próximamente se va a construir acá al lado otra fábrica que es para procesar la mucosa, pues para fabricarla tan que es la heparina, que son, es un insumo súper importante en el, en la industria farmacéutica. Gracias a usted.